Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Y así de esta forma arrancamos, iniciamos nuestro programa informativo Hoy día martes 29 de noviembre año 2022 Josmin Mustiola para todos ustedes, como siempre en la parte técnica, la edición del video Y en la moderación hoy, solo 3 partidos programados en la NBA Arrancando a las 8pm con Nueva York ante el equipo de Detroit 8 y 30 Golden State ante Dallas, Clipper y el equipo de Portland a las 11 de la noche Así que vamos avanzando y vamos pronosticando, comentando, analizando E indicando las grandes predicciones ganadoras para el día de hoy Póngase cómodo, porque venimos con buena orientación Claro que sí, de esta manera vamos con lo que es la información ganadora para el día de hoy Un programa bastante desierto, solamente 3 partidos señores Así que vamos con la buena información Este programa es bastante breve hoy, bastante rápido Estará culminando de manera bastante, pero bastante violenta Así que vaya buscando papel y lápiz Para que anote las recomendaciones Los invito a que visiten desde ya miparlay.com Para que descarguen nuestra guía Nueva York hoy sale de favorito, dando 5 puntos en la línea La alta de anotación se está moviendo en 225 Nueva York llega con una marca de 9 y 11 en general Jugando en la ruta tiene 5 y 6 El equipo de Detroit, uno de los mejores equipos jugando a mitad de partido Como le ha ido bastante bien, este equipo de los pistones de Detroit En primera mitad, gana, cubre la línea Y siempre está allí dándose esa información Quizás usted ni cuenta se ha dado Pero es así, el equipo de los pistones de Detroit Y sin embargo yo me voy hoy afianzando Inclinando Y acentúo el pronóstico ganador sobre el equipo de los Knicks de Nueva York Regalando 5 puntos en la línea Y vamos incluyendo lo que es la alta anotación Vaya dándole me gusta rapidito Porque este programa es breve Me gusta, me gusta, me gusta Ayer superamos los 700 me gusta Y todavía no terminamos de llegar una vez más a los 1000 me gusta Pero hoy lo estaremos haciendo ¿Con el favor de quién? De Dios En primer lugar Y en el segundo lugar el favor de cada uno de ustedes Dele me gusta aquí abajo La manito con el dedito hacia arriba Y también suscríbase a nuestro canal Totalmente gratis Aquí abajo botón negro Letras blancas que dice suscribirme Usted le da un click allí Le sale una campanita y le dan un click A la campanita Golden State Ante el equipo de Dallas Mavericks Este es el juego más parejo que en el papel Se ve en el día de hoy Golden State va con todas sus piezas importantes a esta batalla El equipo de Dallas también Pero yo veo que Golden State es muy superior Claro que lo es Hay que estar ahí inventando Buscándole las 5 patas al gato Que Golden State no esté teniendo la campaña deseada Eso es otra cosa Ya eso es otro tema Pero Golden State en comparación con Dallas Mavericks Es muy superior Nos está gustando En el día de hoy Un equipo que tiene marca de 11 y 10 en la campaña Juega en la carretera Donde le ha ido Bueno Demasiado horroroso Le ha ido por una nube Bueno super negra Porque le cuesta ganar en la ruta Tiene 2 victorias En 11 partidos Pero tiene las piezas Tiene toda La artillería necesaria Para ganar este juego En el día de hoy Nos está gustando Regalando el puntico y medio Dallas Mavericks De sus 9 victorias En lo que ha sido la campaña 8 han sido de local Estamos hablando que este equipo Es igual que Golden State El gana en casa Pero en la carretera le cuesta Solamente en la ruta Un solo juego Y de las 9 victorias Que tiene Englobando todo Su registro Su marca completa 8 han sido de local Donde hoy estará jugando Nos gusta Golden State Nos gusta Golden State Nos gusta Golden State Y también nos gusta El plan VIP Los invito a que se unan Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 63 Y vamos incluyendo La baja anotación En 2 28 Ok Golden State Anota Pero no defiende Dallas No anota Pero si defiende Un equipo que le cuesta Producir Pero que tiene Exhibe Y disfruta Vive de una gran defensa El equipo De Dallas Maverick Dele me gusta El apoyo es importante Ok Me gusta Me gusta Me gusta Para que nos apoye Y suscríbase No se quede por fuera De nuestro Canal en Youtube Que ya son Bueno ya superamos Los 20 mil seguidores Hace bastante rato Y vamos subiendo Gracias a todos ustedes Que siempre están allí Apoyando Nos vamos con publicidad Invitándolos a que jueguen A través del grupo En la recta final Allí pueden jugar Sus ganadores En las americanas Y nacionales Pueden jugar Su polla millonaria Pueden jugar También el parley Señores Hoy NBA Con tres juegos Por acá le estamos Indicando Seis predicciones Ya vamos con las dos Últimas La del juego Entre Clipper Y el equipo De Portland Pero en el grupo En la recta final Usted sella Todas las jugadas Que usted desee Y lo más sabroso Es que allí pagan Hay responsabilidad Hay solvincia Porque si usted ganó Usted cobró Es lo ideal No Es el deber ser Pero ahí La mayoría de los grupos Casas de apuestas Que usted le gane Y es un problema Para que le paguen No ligue dos veces Aquí Solamente ligas una Ganaste Y cobraste En el grupo En la recta final El contacto directo Más 573126014639 Mucha gente me pregunta Diario Usted hola ¿Dónde puedo jugar Mi parlay? Una que se apuesta El grupo en la recta final Por amor a Jesucristo Allí pagan Hay solvincia Hay responsabilidad Y te dan Toda la comodidad Bueno hasta pasa palo Te regalan allí En el grupo Con más power El grupo En la recta Final Cerramos pronóstico Con la victoria Del equipo De Portland Se ve bastante grande Por los Clippers Hoy no juega John Wall No juega Caguay Leonard No juega Paul Jordan Imagínense Tres jugadores Que son la base Los tres jugadores Más importantes De esta organización No estarán en play En el día de hoy Y eso le da un boom Un plus Al equipo De Portland Que de paso Goya de local Para llevarse la victoria Regalamos los tres puntos Y medios Y vamos incluyendo allí Lo que es la baja anotación Con probabilidad De 91% Probabilidad De 93% En el juego De Detroit Y probabilidad De 88% En el juego De Golden State Y Dallas Hasta que hemos llegado Agradecidos Con cada uno de ustedes Que siempre está pendiente De nuestra información De nuevo Tercera vez que lo digo Dele me gusta Para que superemos hoy Los mil me gusta Señores Su apoyo es importantísimo Me voy despidiendo Indicándole nuestro contacto VIP Ayer no nos fue nada bien Clase de juego Terminó votando Laker Lo indicábamos Como la jugada base Y nos tumbó también La morocha asesina Laker ganando Por nueve puntos Llegó en el último periodo Dando tres en la línea Ganando y cubriendo fácil Y el otro equipo Le gana el último periodo Por diez puntos Terminan cayendo Por un solo puntico Y votaron Todas las opciones Allí que teníamos De ganar Así que me despido Nuestro contacto Más 584127640963 Muchísimo éxito Y que la bendición de Dios Acaricie sus sueños Este programa Llegó bajo el patrocinio de Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power De Yosmin Mustiola De Yosmin Mustiola